Esto es el podcast de EduLab. ¡Comenzamos! Soy el químico Enrique Molina, soy el director general de la organización EduLab y para mí es todo un gusto poder compartir algunos minutos en este tercer episodio de nuestro podcast EduLab. A diferencia de los dos episodios anteriores que estuvimos platicando en nuestro primer episodio referente a parte de nuestra experiencia que hemos tenido en un hospital de reconversión donde se atienden a diferentes pacientes que en este caso se contagiaron de la nueva cepa de coronavirus. Entonces platicamos un poquito acerca de nuestra experiencia, cómo fue ese proceso de reconversión, cómo es que muchos de nuestros compañeros del hospital nos tuvimos que acoplar a nuevos protocolos y familiarizarnos con todas las medidas y recomendaciones para la atención de pacientes con COVID. En el segundo episodio estuvimos platicando de la repercusión que tiene en el ámbito emocional en todos aquellos profesionales de la salud que estamos cerca o que estamos trabajando muy de cerca con pacientes que se contagiaron con COVID. Y bueno, en este tercer episodio vamos a cambiar un poquito de tema, vamos en esta ocasión a platicar acerca de la hemólisis en muestras de química clínica y bueno, como tal, sabemos que la hemólisis como tal es un efecto que llega a presentarse muy comúnmente dentro de todos los laboratorios y bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en este tema. Pues cabe señalar que la hemólisis es un efecto que puede evitarse en la mayoría de las muestras de sangre ya que en la mayoría de los casos este hemólisis se puede asociar a una mala técnica de extracción sanguínea o también conocida como flebotomía. Pero además de ello, el mal manejo de las muestras posterior a la recolección puede incrementar el riesgo a que se presente esta hemólisis. Es muy importante que dentro de los laboratorios clínicos se establezcan protocolos o procedimientos estandarizados para la detección en este caso de la hemólisis, ya que en la actualidad existen diversos equipos utilizados para realizar química clínica. Estos equipos pues en ocasiones nos pueden permitir cuantificar la, en este caso, la hemoglobina que es lo que ocasiona como tal el, o lo que se puede apreciar en la muestra de sangre como hemólisis y bueno, estos equipos normalmente ocupan espectrofotometría para poder cuantificar la hemoglobina y a su vez, pues poder cuantificar el grado de hemólisis. El utilizar una muestra hemolizada en diferentes determinaciones de química clínica, pues puede ocasionar diversos errores en las mediciones que vamos a realizar en la muestra. Muchos analitos que están presentes en la muestra, pues por causa de este efecto del hemólisis, pues va a ser inevitable que no sufran una alteración o una modificación que en el momento en que nosotros realicemos, en este caso, la medición, pues obviamente esta medición se va a ver alterada por este efecto y lo que no nos va a permitir, pues poder dar un un resultado preciso referente al analito que se esté analizando. Cabe señalar que comúnmente la detección del hemólisis se lleva a cabo de forma visual, siendo esta una determinación muy subjetiva y en este caso se recomienda, o muchas guías nos recomiendan, que la determinación de hemólisis se lleve a cabo con ayuda de algún equipo de química clínica, como ya lo hemos mencionado, que algunos de estos equipos, pues nos van a permitir determinar la concentración de hemoglobina presente en la muestra. Por otro lado, cabe señalar que la hemólisis la podemos definir, en este caso, como el proceso en el cual existe una destrucción o una lisis de los eritrocitos y al haber esta lisis de los eritrocitos, pues obviamente va a haber una liberación de diversas sustancias o de elementos que se encuentran dentro del eritrocito y en este caso estas sustancias o elementos presentes dentro del eritrocito van a ser vertidos o van a ser liberados en el suero o el plasma. De esta manera, pues se estaría alterando, en este caso, la composición del suero o del plasma. Cabe señalar que la molécula responsable en ocasionar este fenómeno de hemólisis, pues es la hemoglobina, en donde el grupo M tiene más o menos un pico de 405 nanómetros, pero también puede haber ciertas variaciones de picos entre 400 y 500 nanómetros, lo cual va a originar que a la hora de visualizar la muestra, pues se perciba un color rojizo, en este caso en el suero o en el plasma. Por otro lado, es importante señalar que existen algunos otros factores, que en este caso por mencionar algunos, como la bilirrubina, como los lípidos o algunas sustancias químicas, como por ejemplo los carotenos, los cuales pues al igual que la hemoglobina nos pueden generar una alteración, pero además de eso, dependiendo qué sustancia es la que esté presente en la muestra, pues en ocasiones también no solamente se va a alterar en este caso el color, sino también el aspecto del suero o del plasma. Por otro lado, cabe señalar que el hemólisis no siempre se tiene que relacionar con algún error preanalítico. También existen diversas patologías en las cuales este efecto ocasiona una variabilidad biológica, la cual no es controlable. Entre las patologías más comunes que pueden generar como tal un proceso de hemólisis, pues podemos encontrar las enfermedades que se asocian a una destrucción acelerada, en este caso de los eritrocitos, y esta destrucción o como tal estas enfermedades se pueden presentar a nivel vascular, es decir, que se van a presentar dentro de los vasos sanguíneos esta destrucción de los eritrocitos, o bien algunos eritrocitos pueden ser, en este caso, destruidos directamente en el vaso y obviamente al pasar, en este caso, los eritrocitos por el vaso y ser destruidos, pues obviamente va a haber una liberación de hemoglobina y esta hemoglobina pues va a estar presente, en este caso, en el suero o en el plasma. Por citar algunos padecimientos asociados al hemólisis, en este caso, la hemólisis intravascular, pues vamos a encontrar como tal, por ejemplo, la hemoglobina paroxística. Otro de los ejemplos que podemos encontrar en este caso, o afecciones que en este caso pueden generar hemólisis, también pueden ser algunas enfermedades cardíacas, el síndrome hemolítico-urémico, la púrpura trombótica, trombocitopénica. En situaciones de coagulación intravascular diseminada, también va a haber cierto grado de hemólisis cuando se presenta este padecimiento, en situaciones de preeclampsia, en el caso, por ejemplo, de las pacientes embarazadas. Cuando hay un proceso de hipertensión maligna, en microangiopatías, en hemangiomas, en anemias hemolíticas, en reacciones post-transfusionales, que en este caso, estas reacciones, pues van, en este caso, al detectar como desconocidos los eritrocitos que se están transfundiendo al paciente, pues va a haber un análisis de esos eritrocitos, por ende, pues va a haber un proceso hemolítico. También hay algunos procesos infecciosos que pueden generar procesos hemolíticos, en este caso, infecciones ocasionadas por bacterias, como puede ser el clostridium o la bartonella. Y también algunos parásitos van a tener esa facultad de generar o de originar como tal hemólisis en los eritrocitos. Y dentro de los parásitos que más comúnmente ocasionan este fenómeno, pues es el plasmodium. También la presencia de algunos venenos de insectos, de algunas serpientes o inclusive de arañas, pueden generar también un proceso de hemólisis a nivel vascular. Y también podemos encontrar que pacientes que llegan a sufrir alguna quemadura severa, pues puede haber, en este caso, un proceso de hemólisis a nivel intravascular. Todas estas son algunas de las patologías que pueden ocasionar un hemólisis intravascular o extravascular. Pero también vamos a mencionar y vamos como tal a enumerar las principales causas de hemólisis que se pueden asociar a situaciones o a errores preanalíticos. Por mencionar, en este caso, los errores preanalíticos que, como tal, van a generar una mayor cantidad de hemólisis, pues tenemos en este caso, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, la toma de muestra o flebotomía. También en el momento de transportar las muestras, también se ha visto que puede generarse también o puede incrementar la probabilidad de que se genere un proceso de hemólisis, en este caso, si el transporte no se lleva de forma adecuada. Y en el caso del procesamiento de la muestra o antes de procesar la muestra, pues vamos a mencionar algunas prácticas que de alguna manera, pues, favorecen a la aparición de la hemólisis. Para hablar un poquito de las causas de hemólisis dentro de la flebotomía o de la toma de muestra, se ha visto que la obtención de la muestra sanguínea a través de catéter, pues va a incrementar el riesgo de hemólisis. Por otro lado, es necesario que se elija un calibre apropiado de aguja para la obtención de la muestra de sangre, ya que la disminución del diámetro del dispositivo o de la aguja, pues va a producir un aumento en la fricción en el momento de estar extrayendo la muestra de sangre y eso, pues, de alguna manera puede generar hemólisis. Por otro lado, tenemos que el uso inadecuado de la jeringa, en el caso cuando se utiliza jeringa para extraer la muestra de sangre, es otro de los factores que, pues, pueden, en este caso, ocasionar un proceso de hemólisis. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que este podcast vamos a estarlo dividiendo en dos partes. En este momento vamos a platicar un poquito de cuáles son las causas de la hemólisis, pero en el siguiente episodio, la siguiente semana, estaremos dando algunas recomendaciones ya muy puntuales que nos van a ayudar a prevenir este proceso como tal de hemólisis. Bueno, regresando un poquito a estos puntos que causan la hemólisis en la flebotomía, pues, ya mencionamos que el uso inadecuado de la jeringa, cuando ésta se emplea para la extracción de muestra de sangre, pues, es un factor crucial para la aparición, en este caso, de la hemólisis. Por otro lado, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el sitio donde vamos a realizar la punción para extraer la muestra de sangre, ya que se ha visto que cuando la muestra de sangre se obtiene en la zona del antebrazo o en la mano, o en este caso, en venas presentes en el dorso de la mano, bueno, pues, si el manejo o, en este caso, la manipulación de la zona de punción y, obviamente, del material utilizado en la flebotomía, pues, pueden representar un riesgo, si no se maneja adecuadamente, se puede representar un riesgo de la producción de la hemólisis. Lo más recomendable es que nosotros utilicemos, en este caso, o nos enfoquemos en la zona de la fosa antecubital para poder realizar, en este caso, la venopunción y, de esta manera, pues, obtener la muestra de sangre, ya que se ha visto en diferentes estudios que la obtención de la muestra de sangre de la fosa antecubital, pues, de alguna manera, la probabilidad de que se presente un hemólisis en la muestra, pues, disminuye en comparación a que si la muestra se obtiene del antebrazo o del dorso de la mano. Por otro lado, es muy importante también que el alcohol que nosotros utilizamos para desinfectar la zona de la punción, pues, en este caso, una vez que nosotros vayamos a hacer la desinfección o que realicemos la desinfección de la zona que vamos a puncionar, es muy importante que nosotros dejemos que se seque el alcohol, ya que si la zona se encuentra muy humedecida o, en este caso, el alcohol se encuentra sin haber sido evaporado en la zona donde vamos a puncionar, pues, obviamente, al entrar en contacto cierto porcentaje de sangre con el alcohol, pues, esto nos puede generar un proceso de hemólisis. Otro de los puntos que es importante tomar en cuenta que generan hemólisis en el momento de realizar la toma de muestra es cuando nosotros dejamos mucho tiempo el torniquete en el brazo, lo cual, pues, representa un riesgo para la aparición de la hemólisis en la muestra. También, por otro lado, pues, una punción traumática puede ocasionar hemólisis. En este caso, pues, en ocasiones, cuando los pacientes principalmente se encuentran hospitalizados, pues, por causa de todas las soluciones que se les están pasando a través de la vena o, inclusive, por las diversas punciones que se realizan para obtención de la muestra de sangre o para introducir algún medicamento, pues, en ocasiones es inevitable que el paciente no tenga hematomas. Entonces, en este caso, el puncionar una zona donde hay algún hematoma, pues, puede ocasionar el riesgo de la aparición, en este caso, de la hemólisis. La punción capilar también representa un riesgo de hemólisis. Esta, si no se lleva a cabo de forma adecuada, cabe señalar, pues, nos va a generar el riesgo de la aparición, en este caso, de hemólisis. Y para lo cual es necesario evitar el masaje excesivo de la zona donde se va a llevar a cabo la punción capilar. Por otro lado, pues, el volumen incompleto al momento de llenar los tubos al vacío puede representar un riesgo en la generación de hemólisis, ya que en el interior del tubo se presenta una presión negativa si es que el llenado de los mismos no se realiza de forma adecuada. Por otro lado, tenemos que el mezclado u homogenización excesiva de un tubo en el cual se recolecta la muestra de sangre, pues, eso también puede generar, en este caso, si no se lleva a cabo adecuadamente el proceso de homogenización o de mezclado del tubo con el aditivo que contenga, en este caso, el tubo, pues, esto nos puede generar un grado muy alto de hemólisis si no se lleva a cabo de manera adecuada. La experiencia del personal, en este caso, también que realiza la venopunción, pues, también es determinante para la aparición de hemólisis, ya que, pues, en ocasiones cuando el flebotomista no tiene la destreza o aún no tiene, no ha adquirido todavía la habilidad para realizar como tal la toma de muestra, pues, eso también de alguna manera va a representar un riesgo de que la muestra no se recolecte adecuadamente y, por ende, pues, haya la presencia de hemólisis. Les había platicado hace un momentito acerca de que el transporte de las muestras, pues, también es una pieza clave o crucial en la aparición de la hemólisis, obviamente, cuando no se lleva a cabo correctamente el transporte. En este caso, en algunos hospitales o en algunos centros de trabajo, algunos laboratorios, se utilizan tubos neumáticos, los cuales, pues, son una especie de ductos en donde se depositan, en este caso, las muestras y estos ductos, como tal, pues, conducen las muestras de sangre a diferentes áreas del centro hospitalario o del laboratorio y, bueno, el uso, en este caso, de estos tubos neumáticos para el transporte de las muestras pueden ser un factor determinante en la aparición de cierto grado de hemólisis. Por otro lado, pues, el transporte de las muestras, ya sea de lo más común, por vía terrestre, ya sea por motocicleta o por algún automóvil, pues, puede ser un factor perjudicial si es que las muestras presentan o tienen un movimiento excesivo. También es muy importante que, como tal, los cuidemos mucho del cambio de temperatura de las muestras, ya que, pues, la temperatura, así como la agitación propia del transporte y los cambios de temperatura, pues, pueden ser cruciales para la aparición del hemólisis en el transcurso que las muestras estén siendo transportadas. Hablando un poquito también del procesamiento o de los diferentes pasos que nosotros realizamos antes de realizar el análisis de la muestra, independiente a la toma de muestra y al transporte de la misma, pues, es muy importante que tomemos en cuenta que los eritrocitos presentes en la muestra requerirán diversos recursos presentes en el suero o el plasma para seguir viviendo, en este caso, fuera del torrente sanguíneo. Por lo que es necesario que, una vez que la muestra haya coagulado, en caso de obtener suero, pues, se lleve a cabo la separación del paquete celular del plasma, esto para evitar el deterioro de la muestra, en este caso, pues, se ha visto que la presencia de eritrocitos puede alterar, bueno, si no se separan, en este caso, los eritrocitos del suero o del plasma, pues, los eritrocitos, al estar vivos, pues, van a estar continuando, en este caso, con sus vías metabólicas o con sus procesos metabólicos necesarios para que los eritrocitos puedan vivir y, bueno, este, al estar vivos los eritrocitos y estar en contacto con el suero, que es donde va a haber gran cantidad de analitos o diversas sustancias, pues, la presencia de estos eritrocitos en el suero, pues, puede alterar diversos analitos que, a la hora que nosotros realicemos la medición, pues, obviamente, no van a ser las concentraciones más adecuadas, ya que, como tal, la presencia de los eritrocitos en el suero, van, pueden generar, como tal, una alteración, por citar algún ejemplo, en este caso, la glucosa, se ha visto que si los eritrocitos o el paquete celular no se separa del suero, pues, la tendencia es que la concentración sérica de glucosa, pues, vaya, en este caso, disminuyendo entre mayor tiempo permanezcan los eritrocitos en contacto, en este caso, con el suero o el plasma. Y, bueno, este es el caso, por ejemplo, de la glucosa, que es uno de los ejemplos más comunes que se mencionan. Y, como tal, también se recomienda que el proceso de centrifugación se realice, en este caso, a temperatura ambiente. Cabe señalar que la centrifugación en frío puede ser muy perjudicial para la, en este caso, para las muestras, ya que el descenso de temperatura puede ocasionar un gran porcentaje de hemólisis. Es necesario tomar en cuenta también las indicaciones por parte del fabricante para llevar a cabo la centrifugación de los tubos de sangre, ya que el exceso de la fuerza y el tiempo de la centrifugación es uno de los factores más perjudiciales para la muestra, originando, en este caso, un alto porcentaje de hemólisis. Y es muy importante llevar a cabo, en este caso, también el mantenimiento de las centrifugas, ya que si las centrifugas no están realizando su función a la fuerza adecuada e indicada como tal en la centrifuga, pues esto, de alguna manera, puede perjudicar, ya que si en este caso la centrífuga no estar funcionando de manera correcta, pues obviamente no va a estar centrifugando a la, de manera óptima como tal las muestras y nos estuviéramos arriesgando a que las muestras estén siendo sometidas a un exceso de fuerza de centrifugación o, lo contrario, a una fuerza de centrifugación menor, lo cual no nos permita, en este caso, pues obtener una muestra correcta para el análisis, en este caso, o la medición de diversos analitos. Se recomienda también que las muestras, antes de ser centrifugadas, pues hayan coagulado como tal, ya que si no permitimos que se lleve a cabo el proceso de coagulación y metemos a centrifugar las muestras, pues también va a ser uno de los factores que puede originar, en este caso, hemólisis. Por otro lado, pues también no se recomienda la recentrifugación de muestras, en este caso las muestras que ya fueron centrifugadas, no se recomienda que se vuelvan a centrifugar, ya que en ocasiones gran parte del suero, del plasma, se queda retenido, en este caso, en el paquete celular y cuando nosotros, de alguna forma, forzamos la muestra a obtener un poco más de cantidad del suero, del plasma, una vez de que ya se llevó a cabo una primera centrifugación, pues es en esta segunda centrifugación, pues nos estaríamos arriesgando a que se presente algún grado de hemólisis en la muestra, lo cual, pues no nos va a resultar nada, nada útil. Bueno, entonces, ya mencionamos un poquito de las causas que pueden ocasionar la hemólisis y principalmente las asociadas a errores preanalíticos, pero también ya mencionamos algunos de los padecimientos que pueden generar como tal una hemólisis intravascular o extravascular. Pues de momento, para no hacer muy largo este tercer episodio del podcast, vamos a dejarlo hasta aquí. Como ya les había mencionado, en el cuarto episodio, la siguiente semana, estaremos platicando como tal de algunas recomendaciones que nos hacen para evitar como tal este proceso de hemólisis, que desafortunadamente es algo muy común y que nos repercute, en este caso, en los resultados de nuestros pacientes. Entonces, no se pierdan la siguiente semana, el cuarto episodio. Para mí, de verdad, que es un gusto estar compartiendo toda esta información con ustedes. Espero que esta información sea de su agrado y, sobre todo, de gran utilidad. Les agradezco también muchísimo el haberme acompañado en estos minutos y reciban un fuerte abrazo en dondequiera que se encuentren. Para mí, de verdad que les reitero, es un gusto enorme compartir estos minutos con todos ustedes y los esperamos en la siguiente semana, en la segunda parte de este tema de hemólisis, en donde estaremos, les reitero, compartiendo recomendaciones para evitar, en este caso, la hemólisis en nuestras muestras que vayamos a analizar en el laboratorio. Que estén muy bien, nuevamente reciban un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.